No pare, voy a ti por la toca Que a todas las demás a ti te tienen ceros Tú eres el cien que la tengo a doce Después de segundos siempre viene el tercero ¿Qué tienes por ahí? Dime qué tienes por ahí Me pongo nerviosa cuando me dice que no pare Hoy sales tan hermosa, quiero otra vez darte rosas Dice que no pare Cuando me riega la rosa Dice que no pare Con cuerdad y todo toca Dice que no pare Cuando me riega la rosa